Bien, hoy traemos una canción de Soledad, Pastoruti, Pastoruti, algo así. Una cantante argentina, la canción es Brindis. La canción originalmente está en Si Mayor. Pero la vamos a hacer en La, para que sea más cómoda para el guitarrista. Sin embargo, siempre explico que poniendo un capodastro aquí, en el segundo traste, pues podrá tocarla igual en el tono que ella lo hace. Vamos a hacerla en La Mayor. Introducción de la canción S. Hace eso, La, Mi, La, Mi. Siempre soltando esta cuerda, que lo convierte en una novena. La, Z, Taran, Taran. En esta canción vamos siempre a jugar con eso de soltar una novenita por ahí. No se la voy a escribir porque no me parece necesario, pero jugar con esa cuerdita. Y aquí en Rehacer. Empezamos. Comienza con una forma como seguir siguiendo el corazón. Las letras, como siempre, no las aseguro mucho. Están todas en Google. Seguir siguiendo el corazón. En La Mayor. Con esa novenita. Taran, 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 Taran. Repito. Seguir siguiendo el corazón. La Mayor. Y coquetear con la intuición. Mi Mayor. Jare Mayor. Taran, 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 Taran. Jare Mayor. Taran, Taran, Taran. Siempre que hacemos esas estrofitas ahí. Taran, 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 Taran. Después de cada dos, vamos a la otra parte que dice. Siempre voy siguiendo lo que pienso. Jare, La. Si séptima. Cada tanto muero. Y aquí estoy. Puede ser mi séptima o mi mayor. Y entonces volvemos otra vez a otra estrofa con lo mismo. Taran, 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 Taran. Siempre El La, Mi, Re. Jugando siempre con esa cuerda La mayor De nuevo volvemos siempre Voy detrás de lo que siento Tres y la mayor Siempre voy detrás de lo que siento Si séptima Cada tanto muero y aquí estoy Eso lo hace varias veces Hasta que siempre con lo mismo Dos veces eso Y una siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Y vamos ahora al cambio De una segunda parte que decía Por esas Por esos días por venir Vamos a utilizar el re pero ahora con la séptima mayor En vez de ser ahí Fíjese que bajo esa nota solamente Y como las tres están ahí Por esos días por venir Por este bril para mí La mayor Por regalarle mi mayor La intuición al alma mía Siempre ahí voy a bajar al séptima El mismo la pero séptima Porque los días se nos van Porque los días se nos van En re mayor Por re Por re La mayor Por otra noche Regreso a re como esta Hoy mi vida Voy a repetir esa partecita Por estos días por venir Por estos días por venir Por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Vuelvo a ser lo mismo Porque los días se nos van Re Y la Quiero cantar hasta el final La mayor Por otra noche Re mayor Como esa Mi mayor Doy mi vida Vuelvo arriba O sea voy a hacer lo mismo Y repite otra vez Arribar aire Todo de arriba abajo Igualmente Pero vamos a hacer ya Para caer en la parte final Siempre voy detrás De lo que pienso Cada tanto muero Y aquí estoy Entonces vamos a hacer La partecita En esa noche Re mayor Pero voy a bajarlo A re Menor séptima Y en esas noches Re mayor Re menor séptima De luna La mayor Regreso a re Regreso a re Cuando los recuerdos Mi Mi mayor Son puñal Vuelvo a la Vuelvo a la Séptima Y hay que fijarse Ahora bien Porque ahora La cosa va a cambiar Voy a escuchar un poco Voy a si menor Séptima Me abrazo a mi guitarra Mi Voy a do sostenido Menor séptima Y canto fuerte Mi plegaria Paso tenido Mayor Vuelvo a si menor séptima Algo pasa Pero ya nada Mi mayor Me hace llorar Vuelvo al séptima Vuelvo al séptima Puedo hacer Porque sigue todo igual Solo esa cuerda Y vuelvo a lo mismo Y me abrazo A mi guitarra Y canto fuerte Lo sostenido menor Mi séptima Mi plegaria Paso tenido Y voy La segunda vez voy a re Algo pasa Pero ya nada Mi Mayor Me hará cambiar Voy a repetir esto Me abrazo Si menor séptima A mi guitarra Mi mayor Y canto fuerte Do sostenido Menor séptima Mi plegaria Paso tenido Mayor Vuelvo a si menor séptima Algo pasa Pero ya nada Me hace llorar Vuelvo a la segunda vez Yo me abrazo Yo me abrazo A mi guitarra Lo mismo Si menor séptima Mi mayor Y canto fuerte Do sostenido Menor séptima Mi plegaria Paso tenido Mayor Y la segunda vez Y la segunda vez Como siempre A re Algo pasa Pero ya nada Me hará cambiar Y ahora también Una parte que es Ya la hicimos Pero ahora con una ligera Diferencia Por esos días Por venir Ya sin ritmo Por esos Por este brindí Para mí La mayor Aquello era Re mayor Con la séptima mayor Por este brindí Para mí La mayor Por regalarle Mi mayor La intuición Al alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final La mayor Con la novena Siempre Variándola ahí Para el final Por otra noche Como esta Doy mi vida Esta voy a dar El re mayor Pero con el bajo De tercera Doy mi vida Fa mayor Fa mayor Repito Por otra noche Como esta Doy mi vida Pero en vez De darlo así Lo voy a dar así Doy mi vida Eso es el mismo re Voy a fa mayor Ahí está la canción Un poco abreviada Y como siempre Las letras No las prometo Dejo los acordes En la descripción Del video Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Dele like De vez en cuando Comparta con sus amigos Y aprendasela Un placer